Hola chicos y chicas, espero que paséis una estupenda etapa de esto que os esperaba en la vida. Es fantástico, ¿eh? Disfrutad. Disfrutad y mucha suerte, ¿no parecéis? Sí, venid a vernos a ver si encuentro, que os he hecho más de menos. ¿Qué os creéis? ¿Se nos quedan partidados de nosotros? Nada, mucha suerte, vuestra nueva verdadera, un beso. Que vos pasamos de lengua, ¿no veis? Mucho cuidado con la cafetería de la universidad, que luego no nos pegamos las frases. Venga, mucha suerte. Disfrutad mucho y os usaremos mucho de vivir. Pero bueno, ahora viene lo guay, a divertirse, estudiar y a otro momento. Hola chicos, espero que vayan todo el día en el fútbol, o que me pedís una nueva andadura, afuera del cole, pero bueno, aquí sí que nos están dando con nosotros. Así que ánimo y ya funciona.